Hola a todos, hoy estamos con trabajo de jengibre, materia pendiente, un suscriptor me pregunta al respecto, pero el jengibre planta así, el que está brotando, como se aprecia acá, o por acá, o por acá, pero no cualquier rizoma. El jengibre se planta por rizoma, de forma asexual, sin semillas, al menos por estas latitudes, pero deben ser sacarse las partes enfermas y curarse. Acá está ya curado, pronto para plantarse. A continuación, presentamos todo el proceso desde que se compró, brotado, hasta el final, en la plantación. Mucha gente lo ha plantado, me plantean que no resulta su cultivo, que fracasa en el intento. Vean acá, estas estructuras están bien brotadas, pero hay problemas que entraremos a detallar para tener unos rizomas, esas son las estructuras, un tallo subterráneo, como para poder justamente plantarlo bien, y que no haya inconvenientes, como me han dicho muchos usuarios, muchos suscriptores. El problema que acá tenemos, con estos rizomas, como estábamos hablando en la introducción, es que tienen ciertas enfermedades. Yo compré, está bien, pero si pueden apreciar acá, aumenté el tamaño, hay unas, está como arrugado y con ciertas, este, con una especie de pelusa, voy a incrementar el zoom, que eso es parte de un hongo. Claro, cuando yo planteé estos rizomas con sus yemas, la pudición, con más humedad, acabará por, vamos a decirlo así, desintegrar esto. Lindos brotes, pero necesito imperiosamente, sacar las partes que están mal, separarlos. Por ejemplo, esta parte acá, cortarla, y separarla de la parte que está enferma, y dejar las partes que están sanas, realmente, aparte de las partes enfermas. Si no, lo que plante, no servirá de nada en absoluto. Mostramos más en general, y vean, por ejemplo, acá esta parte está enferma, no puede ir con el cultivo. Se pudrirá lo mismo decir de esta parte de acá, de acá, de acá, y de acá, por supuesto. El rizoma es un tallo subterráneo, y de cada nudo sale una yema o un brote. Si una yema es una estructura, un tallo horizontal subterráneo, esa es la idea, y cada brote produce tallos que van a alimentar a la planta. El rizoma es una estructura reservante. Procederemos entonces a cortar las partes que no están bien y a dejarlas sanas por separado. Bueno, vamos entonces a continuar con el trabajo de sacar partes enfermas. Vean lo mal que está esto, está muy mal. Necesito imperiosamente cortarlo. Vean el color que tiene esto. Muy malo. No. Si yo planto esto, no va a andar. Esta otra parte está enferma. También la corto con tijera de podar. Es un rizoma, un tallo subterráneo debe estar bien, porque con la humedad del suelo, del sustrato, esto se va a podrir. Saqué otra parte más, que está limpia. Dos obtenidas. Y así continuamos separando. Esta que potencialmente puede darme nuevos tallos. La dejo separada. Y así continuamos para poder tener brotes en rizomas sanos para que no se pudran en el suelo. Las partes enfermas las retiramos. Quedan los cortes. Esto no puede quedar así. Tenemos que autorizarlo. Vamos a usar cenizas de madera. Las cenizas de madera también las usamos en papa cuando cortamos para que cicatrice rápidamente y no quede expuesto. La humedad propia se encarga de que se pegue. Vean cómo queda. Bien cubierto de ceniza. Esta otra parte también con cenizas. Y así va quedando, como se puede apreciar. Esta curación es fundamental, si no, vamos a caer en lo mismo de las pudriciones. Y finalmente, después de hacer los cortes y después de haber cauterizado, como se puede ver acá, queda la ceniza y espero unos dos días antes de plantar, antes de llevar a un recipiente o al suelo para evitar las pudriciones. Esto es muy importante. Lo hemos visto en papa. Cuando la cortamos en semilla pueden ver los videos en mi canal. O se puede hacer en boñato, camote o batata, como le digan en su país. Pero estas son operaciones fundamentales a realizar para evitar eso. Los brotes están lindos, pero si ustedes ven los videos, si yo sembraba así como estaba, la verdad que no iba a funcionar. No iba a tener mucho futuro ese cultivo. Bueno, en el momento tan ansiado de plantar, pero no es tan así nomás. Debe quedar bastante superficial, puesto el rizoma. Los brotes deben quedar asomando. Como se puede apreciar. Sí, es apenas medio centímetro para abajo, no más de eso. Ahora ponemos el sustrato, rodeando y dejamos libres los brotes. Sí, arrimamos un poco y el brote libre. Ponemos sustrato, por acá también, rodeando y dejando los brotes libres. Acá también, arrimamos bien el sustrato, que rodee, pero que deje libre al brote. Para que desde ahí empiecen a emitirse las raíces. Y comiencen a desarrollar tallos. Ven acá. Así. Recuerden que fue cauterizado, cortaron las partes enfermas, todo. Igual pudo haber quedado algún vestigio de enfermedad. Y lo arreglamos con un buen drenaje y cuidando el riego. Y así queda ya sembrado. Ponemos un poco más de sustrato acá. Y regamos muy con cuidado. Sin destapar. Eso está húmedo, por lo pronto no voy a regar. Insisto con que cuiden de los excesos de agua. Si el video ha sido de su agrado, espero que den me gusta, lo compartan. Que se suscriban para apoyar el proyecto. Dejen sus comentarios. Son bienvenidos siempre sobre temas que quieran tratar. O de este tema en particular, algún detalle que de repente quieran sugerir. Muchas gracias, ingeniero agrónomo Javier Núñez.